De lunes a jueves, espacio de reflexión con el Obispo de Vitoria para comenzar la jornada. Le escuchamos. Queridos amigos, feliz Pascua de Resurrección. La Palabra de Dios en nuestros hogares nos sigue guiando. Es difícil el acceso a los sacramentos, pero ahí está la Palabra del Señor para ti, que nos habla de esta situación concreta. Hoy y mañana en las Eucaristías tenemos al protomártir San Esteban. Se nos cuentan hechos de los apóstoles, que cuando ya estaba a punto de ser lapidado, decía «Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Dando un grito estentorio, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego cayendo de rodillas le hacía un grito «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y expiró. Es el protomártir San Esteban. Lo que para Jesús es el Padre, para nosotros es Jesús. Por eso es una similitud con la muerte de Jesús. «No les tengas en cuenta este pecado, Señor Jesús, recibe mi espíritu». La Iglesia y la Iglesia martirial está siendo fecunda semilla en este tiempo recio. Queremos efectivamente con toda la Iglesia contribuir después del confinamiento y ahora enseguida, en este tiempo distinto, en esta nueva normalidad. Y queremos hacerlo con esas directrices que el Papa nos daba en esa bendición urbi et orbi. Porque decía, «No es tiempo de división, no es tiempo de egoísmo, no es tiempo de olvido». Vamos a poner todo el corazón en los hermanos más vulnerables y necesitados. ¡Feliz Pascua!